Hola, buenas tardes, yo soy Carlos Enrique Valencia, soy director de los torneos Rosa del Pepeyac y presidente del comité deportivo GAM. La visión de la liga Pepeyac es tener lo más selecto de nuestro fútbol amateur, tanto en categoría libre como en veteranos. La disciplina, hay que tener un ambiente familiar, hay que tener solvencia técnica y eso es el perfil que buscamos para poderse invitar a los torneos Rosa del Pepeyac. De hecho tenemos al campeón de la Rosa del Pepeyac de categoría libre, que es el equipo San Francisco, que bueno lo intentó hasta la semifinal del año pasado, hoy lo vuelve a intentar para poder posicionarse como uno de los equipos históricos en la historia vaga la redundancia del torneo Rosa del Pepeyac, porque al ser campeón de la categoría libre y ser campeón en categoría veteranos, pues ya automáticamente pasa a los anaqueles de la historia. La generación de oro para nosotros está arriba de los 45 años. Muchísimo el apoyo a nuestro jefe delegacional, al ingeniero Víctor Hugo Lobo y a todo su equipo de trabajo, porque nos han apoyado muchísimo en logística y en instalaciones y eso es una parte muy importante para poder desarrollar lo que este comité de partido viene realizando. El primer torneo de fútbol 7, o fútbol rápido, viene también la Rosa del Pepeyac en categoría sub-15. Les agradecer a todos los participantes.